Dímelo mi gente, que es lo que hay por aquí, Jorgito, una vez más, reportando para Lucha Libre Online, Metro y El Calce. Y mira que honor, Lubriel, una de las figuras públicas de la televisión de Puerto Rico que desde niño, desde bebé, te oí en la televisión. Cuando ya yo estaba ahí, ya toné un bebito. Sí, seguro, seguro. Lubriel, qué placer, te vemos ahora en Degeneración 80 y no solo eso, hay una dedicatoria a ti dentro de la obra. ¿Cómo se siente? Pues es maravilloso porque esta obra, tú sabes que está en cartelera hace casi 20 años y entonces se han hecho diferentes versiones y siempre me han mencionado en todas esas versiones anteriores y en esta pues estoy presente y es bien interesante. Y es como regresar a esos tiempos y ver todas estas cosas maravillosas que pasaron en los 80 que yo los viví, por supuesto, quizás ustedes no, pero de seguro no. Sí, no, no, pues finales de los 80, principios de los 90. Por el camarógrafo y la carita tuya me dicen que no. En 1987. ¿Viví algo? Sí, viví algo. ¿Naciste en el 87? No viviste en el 87. Mira, Lubriel. ¿Y cómo se siente estar aquí? Porque me dice que es la primera vez que te incluyen en la obra. ¿Cómo te sientes? Bueno, como te dije, estoy bien contento de que me han dado esta oportunidad de compartir con todos estos locos divinos como Tita, Gerardo, Herbert, Yamaris, los invitados que somos chiquistars, Adrián García como Toribio, que era la época de los cacucómicos, que tampoco tú la viviste. Y entonces, y yo estar allí, porque los 80 fue uno de los momentos más grandes de mi vida. Y pues nada, contentísimo, porque yo hacía un tiempito que no hacía teatro. Lo más reciente que había hecho había sido con teatro breve. Y pues volver al teatro con Degeneración 80, gracias a Alexis Sebastián Méndez, que es el escritor. Ah, pues yo estoy contentísimo de que eso esté sucediendo. Específicamente de ti, Lubriel, ¿qué podemos esperar? ¡Ah! Mucha alegría, mucha comicidad, mucha intensidad y sorpresas. ¡Ay, qué rico! Mira, Lubriel. Envíale un mensaje a todas esas personas que todavía no han adquirido su boleto. Bueno, pues ya este fin de semana estamos llenos, 3, el 4, 4, 3, 4 y 5. Estamos el próximo fin de semana, que viene siendo el 11 y 12, si no me equivoco, aquí en Bellas Artes de Santurce. Luego vamos a estar el 18 y el 19 en el Teatro Yagüez en Mayagüez. Y luego el 1 de abril en Bellas Artes de Humacao. Esos son los que hay hasta el presente. Agenda llena. Si la gente le gusta, vamos a seguir haciéndola a través del año. Así que estoy bien contento de estar en este equipo de gente. De verdad que lo hemos disfrutado desde el primer día que estábamos leyendo la obra. Porque te empiezas a reír desde que llegas, desde que empieza la obra hasta que termina. Si no la has visto todavía, no te la pierdas. Me dicen que hay lágrimas también. Sí. Hay de todo. Hay de todo un poco. Mucha música. O sea, en esta versión hay más música que en las anteriores. Hay mucha producción. Hay unas coreografías maravillosas de Carlitos Fernández. La dirección de Liniéz Salas. Bueno, es maravilloso. De verdad que sí. Pues mira, no se hable más. Tienen que venir a ver de Generación 80. Luriel, Chiquista, Guita Guerrera, Javier Cruz, Adrián García. En fin. Llamar y la torre. Llamar y la torre. Un elenco de primera. De show, como dicen. De show, de show. Como decimos nosotros los milenios. Mira, pues no se hable más. Ese fue Luriel y Jorgito reportando para Lucha Libro Online en español. Y ustedes están incluidos en la obra porque está hecha también para los milenios. También, pues venimos también a apoyarla. Eso es lo más importante. Llévatelo.